Si alguien nos hubiese descrito hace un par de años a un dron como el que acabamos de ver, habría tenido que explicarnos que se trata de una especie de cometa que podríamos elevar sin cuerda y manejar desde nuestro móvil. Que con la cometa podríamos desde tomarnos fotos hasta vigilar una ciudad, controlar incendios u organizar el tráfico. Y a nosotros, que solo conocíamos la cometa de papel, nos habría costado mucho imaginarlo. O el teléfono móvil, Dani. Imagínate, si nuestros padres y abuelos nos hubieran querido preparar para las tecnologías del futuro, nos habrían tenido que explicar que muy pronto usaríamos el teléfono de toda la vida, pero con el que además podríamos sacar fotos, grabar vídeos, leer las noticias, mandar vídeos y todo con el mismo botón y a un tamaño de bolsillo. Pues ahora nos pasa lo mismo. No sabemos cuál será el dispositivo que se convertirá en esencial en el futuro, pero sí sabemos cuál será la base que los niños y jóvenes de hoy tendrán que conocer para beneficiarse de todas estas transformaciones. No sólo como consumidores, sino también como desarrolladores de tecnología. Efectivamente, Dani. Y la base está en lo que oímos con tanta frecuencia últimamente, el pensamiento computacional. Que no es más que la habilidad para solucionar problemas siguiendo unos mecanismos propios de la programación. Vamos a poner un ejemplo, Dani. Vamos a pensar en una situación en la que se nos plantea cualquier problema. No sé, que se nos estropee el coche o que se nos estropee la bicicleta, por ejemplo. Por ejemplo, muy bien. Pues la primera sensación, si pensamos, es de inseguridad. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Y esto cómo se arregla? Sin embargo, cuando ya nos ha pasado anteriormente esta situación o cuando sabemos dónde está el manual de instrucciones, la situación es de calma. ¿Por qué? Porque somos capaces de pensar en una estrategia para resolverlo. Esta capacidad para enfrentar un reto nos da confianza y nos anima a buscar una solución, pues esto es el pensamiento computacional. Una metodología que nos ayuda a resolver problemas de forma ordenada y concreta. Y que consiste en seguir cuatro pasos básicos que se usan siempre en programación. 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 Creo que están hablando de mí. Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Pues sí, Pepe. Estábamos hablando de ti. Es que Pepe es un ejemplo muy divertido de lo que podemos hacer con la programación. A Pepe, antes de empezar este vídeo, le hemos programado para que se acerque, nos salude y para que cuando yo le diga, saluda Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Hola, Pepe. Encantado de conocerte. Pero para programar a Pepe tenemos que entender cómo funciona y qué tipo de respuestas nos puede dar. Respuestas. Yo las sé todas. No, no es verdad, Pepe. Solo sabe lo que le hemos enseñado. Solo sirve para lo que lo hemos programado. No es verdad. Saluda a Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. ¿Lo veis? Hemos programado a Pepe para que al oír, saluda a Dani, responda siempre. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Encantado de conocerte. Pero no sabe quién es Dani. No puede distinguirlo. Así que cada vez que se lo digamos, contestará lo mismo. Solo hará lo que le hayas ordenado. Está programado para obedecer. Los robots no piensan. El que piensa eres tú. Sí, te pienso. Saluda a Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. ¿Lo veis? Bueno, vamos a retomar. Vamos con la ayuda de Pepe a ver cuáles son esos cuatro pasos básicos que nos contaba Dani y que se usan siempre en programación. ¡Gracias!